Compadre, Jorge Agosta y Antonio Magdaleno Mira que no me quieres y ella de mí dice tantas cosas Ve que a ti te duele al verme con otra No seas tan rabiosa, tú eres muy hermosa Yo sé que tú quieres siempre ser mi esposa Ella habla por hablar, siempre dice que se va Siempre dice que se va y no vuelve a regresar Ella habla por hablar, siempre dice que se va Siempre dice que se va y no vuelve a regresar Alfonso Luis Blanquicero y Floricel Baluna Ahí le manda a su hijo, ya lo arrastre con cariño No seas tan celosa, me da de tempero y te vuelve loca No seas tan celosa, me da de tempero y te vuelve loca Me matan los celos y párdenme como otra Música Diré que yo te quiero, no seas caprichosa Que por ti me muero, tú eres muy hermosa Ella habla por hablar, siempre dice que se va Siempre dice que se va y no vuelve a regresar Ella habla por hablar, siempre dice que se va Siempre dice que se va y no vuelve a regresar Y esto le gusta al licenciado Álvaro Anaya En la Panamá, Interbueno, el Pluma Blanca Y Cargarrieta, como se quiere Ya de ganchos celos, no sean caprichosas, tú muy bien lo sabes Ya de ganchos celos, no sean caprichosas, tú muy bien lo sabes En mi amor sincero, para ti es muy grande Domina esos celos, mi querida Mayer Que yo si te quiero, tú eres muy amable Ella habla por hablar, siempre dice que se va Siempre dice que se va y no vuelve a regresar Ella habla por hablar, siempre dice que se va Siempre dice que se va y no vuelve a regresar En Barranquilla, Elias de la Costa, colorista morir Ella habla por hablar, siempre dice que se va y no vuelve a regresar Ella habla por hablar, siempre dice que se va y no vuelve a regresar Gracias.